Un retumbar de tambores surca el aire ininterrumpido la engañosa tranquilidad de Klum, sonidos que presagian acontecimientos que nadie se atreve a confirmar. Desde las no tan lejanas tierras del continente de Ayundra, Lord Karon Ra avanza con soberbia comandando a su poderoso ejército hacia el norte. La eterna batalla entre el bien y el mal tiene un nuevo episodio. Sentimientos de cuero y acero, el comienzo de la saga Anerón. Anerón